Tres mexicanos recorrimos los Estados Unidos para encontrar los mejores tacos, tortas y tamales. Y lo que encontramos te sorprenderá. La cocina tradicional mexicana es una de las más gustadas a nivel mundial. Pero hay maneras totalmente distintas de preparar un delicioso platillo típico. Sobre todo si estás en Estados Unidos. Llegaron a mi casita, lo adecuado es darles de desayunar. Servimos unos chilaquilitos, huevos a la mexicana. Y un pan francés que nosotros hacemos con concha. Concha French Toast. Una chulada. Estuvo muy rico el desayuno, pero para la comida, vamos a Chicago. Voy a enseñar a hacer unos tamales sin maíz. Que tal vez nunca han visto. Calla de hacho, camarones, mostaza de ya, un huevo, chile chipotles. Y vamos a incorporar la crema. Ya tenemos nuestra masa para hacer los tamalitos de puro marisco. Lo vamos a rellenar con un poco de pulpa del cangrejo y lo vamos a enrollar. Vamos a poner los tamales en su baño María. Tamal mexicano de mariscos. Delicioso ese tamal, pero de postre nos vamos a Nueva York. ¿Qué es lo que están probando? Helado de mole. Hacemos nuestra propia pasta de mole. Una pasta de chile, semillas. Lo dulce siempre le gusta a la gente. Siempre es algo de celebración. Esto es México. La verdad es que hay muchas cosas que celebrar de México y pues qué mejor que sus dulces.